Roberto Reynoso, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buen día, Néstor. Feliz día del trabajador con demora, pero para toda la audiencia también. Igualmente para vos, les digo, esta columna la integran una vez uno, otra vez otro. Roberto Reynoso y Fabio Basteiro, quien está viniendo de un viaje, pero entre los dos escriben libros juntos, analizan la realidad de lo que pasa con Aerolíneas. Decime una cosa, ¿cómo sentiste que se aprobara en el Congreso la privatización de Aerolíneas así, sin más? Bueno, la verdad... No, no digo que salió, se aprobó en diputados, todavía faltan senadores, pero digo, igual, ¿cómo lo viviste? Con mucha desazón, pero me duró poco porque al rato estaba analizando qué posibilidades había de lograr alguna incidencia para revertir la situación en esta semana, digamos. Así que, en ese sentido, bueno, la marcha de ayer tuvo también algún papel, ¿no? Mostrar la convocatoria que todavía tienen las organizaciones sindicales para registrir todo este proceso y denunciarlo, digamos. Sí, y hay que decirlo porque los medios, así como son capaces casi de ocultar, no tanto los dos millones de personas que en todo el país se movilizaron por la universidad, sí disimulan lo que pasó el primero de mayo, esconden, no le dan el valor que tiene, pero los trabajadores, los comunicadores populares, tenemos que valorarlo. Así que, adelante, Roberto. Sí, inclusive esta columna también forma parte, o inclusive tu programa también, forma parte de esta resistencia que tiene que ver con las posibilidades que puede haber de limitar o hacer retroceder las políticas de Milley. Y hablando de las políticas de Milley, justamente quería hacer un repaso de los prejuicios que está provocando en el interior del país en el caso de la industria de lo comercial, digamos. Se dan situaciones muy extrañas porque inclusive afectan a provincias que lo votaron masivamente, como fue el caso de Córdoba, que recordemos que ahí ganó por el 74% en el balotaje. Sin embargo, en el mes de abril, le sacaron los vuelos a Río Cuarto, que solía tener cuatro recueches semanales y de repente se las bajaron abruptamente. Con lo cual, causó mucha repercusión y los intendentes, que buena parte de ellos también son radicales, se reorganizaron y salieron a reclamar al Gobierno Nacional y a la Administración de Aerolíneas por este tema, por este problema. Finalmente, como era muy alevoso que le toquen tanto a su base electoral, llegaron a un acuerdo intermedio por el cual se reponen los vuelos, pero, fíjate qué novedad interesante para seguir todo este proceso. Si lo van a hacer, digamos, el municipio va a tener que subsidiar esos vuelos. Si no cubre un porcentaje establecido, que creo que está en el 70% de ocupación, le van a tener que dar dinero a la Administración de Milael que funcione en Aerolíneas. Con lo cual, se va instalando también el mismo proceso que solían instalar las low cost en otros países, o sea, que los municipios locales tengan que subsidiar la aviación de las low cost. Esto empieza a suceder con Aerolíneas Argentinas manejándose como una empresa neoliberal, digamos, sin atender a la función social y que privilegia la necesidad de rentabilidad. Así que, ahora el municipio, que es radical y no le habrá hecho ninguna gracia, va a tener que poner plata en el caso de que el vuelo tenga baja ocupación. Eso por un lado. Por otro lado, los corrobores también están padeciendo despido en cuentagotas de trabajadores en FADEA, que es una fábrica de aviones poco conocida, que también es del Estado, se llama fábrica de aviones y su antecedente era fábrica, fabricaciones militares. Sí, sí. Bueno, se convirtió finalmente en FADEA, con las asociadas transformaciones que hubo, inclusive que iniciaron en los 90 con la otra ola neoliberal del menemismo. lanzaron suspensiones rotativas y retiros voluntarios y van a reducir el costo salarial en un 30%. Esto qué quiere decir, esto está golpeando también, repetimos, a la provincia que más apoyó a mi ley, ¿no? De manera que esta gente, de alguna forma, va a procesar esa experiencia, esperemos que positivamente, para rechazar el avance de estas políticas. De paso comentamos que FADEA fabrica un avión que se llama IA-63 Pampa, que el principal cliente es la Fuerza Aérea, con lo cual hasta la Fuerza Aérea se va a ver afectada la posibilidad de acceder al uso de estos aviones pequeños, monomotores, que son sobre todo para entrenamiento, pero también exportaban a países latinoamericanos e inclusive un par de países de África y Asia. Fíjate vos qué importancia esta fábrica. Bueno, esto es lo que están también desmontando ahora en Córdoba. Por otro lado, pasamos ahora a San Juan, también hubo una recorte de vuelos, aeronías argentinas, por parte de la actual administración, les bajaron nueve vuelos. Por lo cual, también San Juan, que tiene un gobierno aliado a mi ley, queda en una posición incómoda. Le va a tener que explicar a sus ciudadanos cómo lo llamó a votar a alguien que los deja más aislados que de costumbre, o menos comunicados, por lo menos. En el caso de Mendoza, que ya conocemos como un caso destacado de los gobiernos radicales, muy hostil además, y muy a la derecha inclusive casi del PRO. Separatistas inclusive, secesionistas. Inclusive, sí, inclusive separatistas. No, hay que decirlo porque eso es tan... No es un chiste ni es un eslogan. Está como proyecto, ¿eh? No solo. Pero adelante, no te quiero cambiar de tema. No, pero está muy bien señalarlo, la actitud irresponsable del gobierno de Mendoza en ese sentido. En el caso de Mendoza, en San Rafael, que es una ciudad que está en el centro sur, una zona muy difícil que está en el centro sur y que es muy turístico, la provincia de Mendoza, se paralizó la obra de ampliación del aeropuerto de San Rafael, que con el gobierno anterior venía avanzando, por ahí lentamente, pero en ningún momento se dejó de avanzar. A partir de la asunción de Mendoza, paralización completa. Ya el gobierno nacional no envía fondos, así que ahora están intentando, en el municipio de San Rafael, que se retomen las obras. Pero esto también significa menos puestos de trabajo, no solamente la inexistencia de una obra necesaria para la zona, porque es muy turística, sino, además, la pérdida de puestos de trabajo para la gente que vive en la zona, sobre todo en el ámbito de la construcción. En esta misma ciudad, en San Rafael, la diputada, una diputada de la UCR, que obviamente tiene que demostrar alguna iniciativa, porque llamó a los ciudadanos a votar a este gobierno, que ahora les quita conquistas, también sería obligada a pedir que no reduzca vuelos, porque lo está haciendo. También les está reduciendo vuelos a San Rafael, argumentando que es un duro golpe para la economía de la zona. Es decir, acá también se da otra vez la paradoja, en la que suele caer el radicalismo y el PRO, de, por un lado, atacar sistemáticamente a las líneas, y por otro lado, pedirle más vuelos, o preocuparse cuando sacan algún vuelo. Una contradicción muy habitual en la derecha argentina. Por otro lado, pasando a Jujuy, más o menos al norte ahora, en el caso de las low cost, se conoció esta última semana que Jetmar deja de volar a Jujuy. Por lo cual, esto se pone de relieve la importancia de las líneas argentinas, en el sentido que, si no, sigue volando a las líneas argentinas, quedan aislados por vía aérea. Flybondi también tiene vuelos, pero sabemos que Flybondi en los últimos meses ha tenido muchos problemas de cancelaciones y demoras, con lo cual no lo hace un servicio con falda confiable para los jujeños. Por otro lado, en Salta, la Cámara Hotelera Gastronómica también comenzó a pronunciarse en relación a los brutales incrementos que hubo en las tarifas, de luz y gas sobre todo, y presentaron un recurso de amparo contra el DNU de Milley para tratar de preservar los empleos, es decir, frenar un poco el tema de los tarifazos, y esto no afecta la actividad y el turismo. Que es el mismo caso de La Rioja, también, bueno, La Rioja sabemos que es un gobierno mucho más digno que los que están ligados a Milley, y suele emitir algunas críticas correctas, digamos, frente a las políticas de Milley, que fue el caso del ministro de Turismo de La Rioja, Gustavo Luna, ya anunció que la hiperrecesión está afectando fuertemente el sector turístico de la región. Y ya señala, digamos, un efecto de la hiperrecesión que provocan las políticas de Milley. Este es otro tema que, prolijamente, los medios fueron ocultando. Nadie dijo, estas políticas van a traer recesión y, por lo tanto, menor movimiento económico. El caso de Bariloche, también fue un motivo de escándalo en las últimas semanas, desde Semana Santa hasta acá, la semana pasada hubo otro aliado, por parte de Slaibondi, que provocó muchas cancelaciones de sus vuelos y muchas demoras, demoras de hasta 24 horas, con los pasajeros varados en el aeropuerto. Y llegó al extremo de que Gastón Burlón, que fue el anterior secretario de Turismo de Bariloche, en sus redes sociales, lanzó también críticas muy duras y les dijo a Slaibondi que son la peor experiencia que puede vivir un ser humano. Estaría un poco enojado porque también se vio afectado por las demoras que Slaibondi estuvo provocando, demoras y cancelaciones, repito, que, por otro lado, llevaron a Slaibondi al tercer puesto en el lugar de compañías con mayor número de cancelaciones en el mundo. Esto es un indicador, una fuente turística mundial que evalúa esos problemas de las líneas aéreas. O sea, perdemos los récords que teníamos y reconocimiento y los estándares por llegar en tiempo y hora y salir en tiempo y hora que tenía Aerolíneas para pasar a este lugar con estas empresas que son realmente truchas, ¿no? Sí, sí, totalmente. No nos va quedando más tiempo, Roberto. Hacemos un cierre y seguimos la semana que viene. No, no, igual hace un cierre, dale. No hay problema. Dale, un cierre cómico. Renunció el director del turismo, no, sí, esto es. Renunció el director del turismo de Santa Cruz luego de comentar que un crucero llegaría a Bariloche. Obviamente, es difícil llegar para un crucero a atravesar todo el país por tierra desde el océano Atlántico hasta Bariloche porque no tiene mar. Pero, bueno, esa barbaridad la dijo el director del turismo de Santa Cruz Andrés Marquich, que es el sobrino de Mario Marquich, que a su vez es el ministro de turismo de Santa Cruz. Es decir, el tío puso al sobrino en un cargo de su ministro. ¿Y Marquich, que es el periodista ese famoso que tenía un programa en Cana de Cés? En la aventura del hombre. Exactamente. Sí, del pro. Sí, sí, no, pero está bien, está bien. Sí. No, no, no. Es otro nombre el programa, pero es esa persona a la que nos estamos refiriendo. Claro, Mario Marquich, que a su vez acá nos permite ver dos problemas, ¿no? Los que se presentan como republicanos, en el caso de Mario Marquich como miembro del PRO, cultivan en esta situación el nepotismo acomodando a los parientes en puestos de gobierno. Estos son los republicanos argentinos. Y por otro lado, también suelen proclamar a menudo la meritocracia, la importancia de la capacitación, y sin embargo ponen en cargos importantes a alguien que no sabe que Bariloche no está en el mar. No está rodeado de mar como para que no pueda llegar un crucero, digamos. Por supuesto, terminó, el papelón fue tan grande que el gobernador le pidió la renuncia. Le pidió la renuncia y se tuvo que ir. Así que ese es el final cómico de hoy. Pero a ellos no les importa. No debe haber habido gobierno. Creo que no hubo gobierno hasta ahora que renunciara a gente que encima estaba nombrada y no había terminado de asumir tantos funcionarios. Pero bueno, no les importa. Siguen adelante con una política aunque sean cuatro o cinco porque son una banda. Roberto Reynoso, muchas gracias y hasta la semana que viene. Bueno, un abrazo, Néstor. Chau, chau. Saludos a la audiencia. Gracias. Gracias.